Desde La Habana, Cuba comienza Itinerarios, nuestro recorrido por las propuestas culturales que podrá disfrutar a lo largo y ancho de la Gran Antilla del Caribe. Quédese con nosotros, permanezca conectado. Serán apenas unos minutos de información. Esta es, sin dudas, la vía más rápida para llegar al arte en Cuba. Festival Varadero Gozone 2023 En el Teatro Salto y el Parque Gozone Del 21 al 27 de agosto en las ciudades de Matanzas y Varadero Rumba, Jazz y Son Un destino para toda la música No te lo puedes perder Festival Varadero Gozone 2023 El viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Quinteto de Metales Habana Brás brindará un concierto junto al Ensamble Solistas de La Habana, que dirige el maestro Iván Valiente. Mi nombre es Milel Padrón, soy guitarrista concertista del Centro Nacional de Artes Decorativas. El Centro Nacional de Música de Conciertos Y les invito el próximo 24 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Argeliers León, ubicado en E, entre 17 y 15, a mi próximo concierto, en el cual invitaré a Darío González Pardo, estudiante de guitarra de nivel medio. Recientemente premiado en nuestro concurso nacional de guitarra y San Nicolás y el concurso internacional de guitarra clásica de Gandía en España. Así que los esperamos y esperamos que nos acompañen en esa tarde. En la Casa Víctor Hugo, el viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde, en el espacio habitual Guitarra de Viernes, del maestro Luis Manuel Molina, ofrecerán un concierto. En la Casa Víctor Hugo, el viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde, en el espacio habitual Encuentros. Del trompetista Yasek Manzano, tendrá lugar la presentación de sus invitados, el viernes 25 de agosto a las 5 de la tarde, en la Sala Argeliers León. Mi nombre es Henry Gutiérrez y soy director artístico. Y estoy encargado de hacer el espectáculo que se acabó en la Tropical, en el Salón Rosado, donde lleva el nombre también de Benny Moret. Allí vamos a comenzar con toda una serie de actividades que va a haber este año, sobre el natalicio de Benny Moret. Bueno, la actividad el día de jueves 24 será a las 6 de la tarde y va a tener como invitado a la banda de Benny Moret, a los solistas Justo Emilio Rueda, Aria Granda, el declamador de Humberto Torres y otros invitados más de la misma empresa. Hasta el 27 de agosto a las 8 y 30 de la noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, Festival Cuerda Viva. Del 24 al 28 de agosto en La Madriguera, la sede de la Agencia Cubana del Rap de La Habana, se realizará simposio y festival de hip hop. La noche de hoy es distinta a la noche que hizo ayer, no es mejor, no es peor, simplemente es distinta a la noche de ayer. Exposición personal fotográfica de Manuel Almenares es la propuesta de la Fototeca de Cuba para el 25 de agosto a las 4 de la tarde. Hasta el 2 de septiembre en la Estación Cultural del INE 18, El Vedado, Plaza de la Revolución, exposición, recorrido visual por los 10 años de POSIT. Hasta el 27 de agosto el ICAI les propone Festival de Cine de Verano 2023. Hola, mi nombre es Marianela Pérez, soy la productora artística del Centro Cultural de Artés en Guayabera, ubicada al este de La Habana, y los quiero invitar a nuestras actividades por el cierre del verano, donde tendremos talleres de teatro, tendremos el espacio Amando por la Vida de la Tercera Edad, tenemos nuestro espacio Fábrica de Trovas y además actividades infantiles. Así que los invito para el cierre del verano a que vengan a nuestro centro y disfruten de nuestros espacios. El Jardín de Adalet y sus Títeres, el 27 de agosto a las 10 y 30 de la mañana, la invita a la Peña Jardín Internacional de Títeres, bajo la dirección artística de Adalet Pérez Pupo. Promocionamos lo mejor de la producción escénica del país, auspiciamos talleres relacionados con las escuelas de arte y otros eventos. Desde La Habana, Cuba, visítenos. El Centro de la Danza de La Habana le invita a un programa concierto por un verano con amor, bajo la dirección general de Guillermo Querton. El viernes 25, sábado 26 a las 7 de la noche, domingo 27 a las 5 de la tarde, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Un espectáculo presentado por la compañía Circa Habana. Una propuesta que descubre los nuevos talentos de las artes circenses en Cuba. Del Circo Soy. Del Circo Soy. Centro Cultural Carpatrón Poloco, desde La Habana, Cuba. Dirección artística de Clary Fernández. En el Café Teatro en la Sala de Aura 2, desde el 25 hasta el 27 de agosto a las 5 de la tarde, Mephisto Teatro, le presenta Fátima o el Parque de la Fraternidad, bajo la dirección artística de Claudia Saldívar y Ray Cruz. Teatro La Palabra los invita al espectáculo Vidas Comunes, bajo la dirección artística de Osvaldo Manuel Pérez. El viernes 25 y sábado 26 a las 7 de la noche, y el domingo 27 a las 5 de la tarde, en el Café Teatro del Centro Cultural Bertolt Brecht. ¡Viva el verano con amor! ¡Viva el verano con amor! ¡Viva el verano con amor! —¡Viva el verano con amor! —Del 23 al 27 de agosto a las 8 de la noche, en la Sala Raúl Camay del Teatro Edith Suñol de la Provincia de Holguín, temporada de humor Ecos de la Quelarre, con humoristas del Centro Promotor del Humor. El sábado 26 de agosto a las 11 de la mañana en la calle de Madera en La Habana Vieja, Sábado del Libro, con el título Presentación del Libro Directorio Revolucionario y Movimiento 26 de Julio. Los laberintos de la unidad en la Cuba Insurrecta 1956-1959 de Fran Josué Solar. Saludos, mi nombre es Ariel Sarduy, soy escritor y guionista y vengo a invitarlos al lanzamiento de mi libro en el Espacio de la Pérgola, en el Pabellón Cuba, el sábado a las 2 de la tarde, el próximo sábado 26, para la presentación de mi novela, de mi primera novela, cuyo nombre es Las Aves Pálidas, y es un policiaco ambientado en La Habana en 1957. En este policiaco vamos a ver la vida de tres mujeres jóvenes que emigran del campo a la ciudad y tras la desaparición de una de ellas, la hermana mayor contrata los servicios de un detective privado, Francisco Fuentes, para averiguar el paradero de su hermana. A raíz de esto se destapa una madeja de corrupción, de celos, de envidia, que forman el cuerpo de esta novela. Recuerden que los esperamos el sábado 26 en el Espacio de la Pérgola, en el Pabellón Cuba, en La Rampa, a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Cierre del verano con amor con la tarde de los libros. Se realizará el 27 de agosto a las 2 de la tarde en la calle 23, desde el Parque El Quijote hasta El Malecón. En la misma se realizarán presentaciones y ventas de libros por parte de las editoriales de la capital, lecturas de poesía y participación de proyectos culturales. Entrega del Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar. Se realizará el 26 de agosto a las 3 de la tarde en la Casa de las Américas. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por la programación cultural para esta semana. Si desea conocer más, consulte La Papeleta, cartelera cultural digital, con la facilidad de realizar reservas online. Búsquenos siempre en el canal de YouTube de Crear TV, en la página de Facebook del Ministerio de Cultura, y en nuestra cuenta de Instagram. Y recuerde que es en estos itinerarios donde todos los caminos conducen al arte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.